¿Cómo estás? Aquí bien, casual ¿Casual? Eso no es a salida, ve ma' Después dice que ella no es cantimblas, ma' ¿Cómo estás? Bien, casual ¿Qué es casual? Viendo el programa del gordo ¿Casual? Ma' de tomar esa vara, ma' No me he tomado nada Ni un paso de agua Ah, no, ya sé qué es lo que la abuela Es el hechizo de número uno Qué bueno Ese más sí tiene poder ¿Tiene qué? ¿Poder? Sí, claro Por el poder de Grayskull